En el día de hoy te estaré mostrando cómo coser o ablandar la lengua de vaca o lengua de res. Como mejor lo conozcan, colóquenme aquí abajo en los comentarios. Te voy a estar mostrando el tiempo de cocción que necesita y la vamos a estar cosiendo en una olla normal, común y corriente que todos tenemos en casa. Dicho esto, comencemos con la información. Por aquí tengo dos pedazos de lengua de vaca. Como se pueden dar cuenta, esta es solamente la punta de la lengua de la vaca, no es la lengua entera. Estaré ablandando solamente una lengua, ya que la otra la voy a estar cocinando de otra manera diferente que ya luego se lo estaré mostrando en el canal. Así que vamos a tomar una de estas lengua y vamos a prepararla. Ya yo la estuve lavando muy bien. Recuerden que a la hora de limpiarla, la podemos limpiar una vez que ella esté blandita, mientras no la podemos limpiar. Vamos a comenzar con la cocción. Aquí tengo lo que es una cacerola común y corriente. En ella estaré colocando un buen poco de agua. Como se pueden dar cuenta, la cacerola es pequeñita, porque como les dije anteriormente, yo solamente estaré ablandando unas de la lengua. Así que vamos a estar agregando la lengua y aquí estaré agregando unas que otras verduras para darle un poco de sabor mientras la lengua va cociendo. Como verdura le estaré agregando dos hojitas de laurel, dos dientes de ajo que he pelado anteriormente, dos pimientos pequeñitos amarillos. Estos son dulces, no son picantes. Una cebolla pequeña entera blanca, la mitad de una zanahoria y dos pimientos verdes pequeñitos. Estos pimientos también son dulces, no son picantes. Un pedazo de apio. Una ramita de orégano. Una pizca de sazón en polvo. Y una cuchara pequeña de sal. Voy a mezclar un poco por la parte de arriba. Y estas son las verduras y especies que le estaré colocando. Recuerden que las verduras son opcionales. Si no tiene una que otra en casa, puede estar utilizando la que tenga. Lo importante es agregársela. Porque recuerden, mientras la lengua de vaca va cociendo, va cogiendo muy bien los sabores de las verduras y le da un toque increíble. Ya la lengua de vaca está lista para cocer, así que le estaré mostrando qué hora es actualmente. Son las 11 con 12 minutos. Estaremos cubriendo muy bien la lengua. Y vamos a dejar acá blande. Son las 12 con 5 minutos. Faltan solamente unos 6 minutos y ya nuestra lengua de vaca aquí ha pasado casi una hora hirviendo. Todavía le hace falta un poquitico. Así que yo le estaré agregando un poco más de agua. Y voy a dejar aquella cosa por aproximadamente unos 20 a 25 minutos más. Porque siento que le hace falta. Como se pueden dar cuenta, a la hora que le coloco el cubierto, para ver si está blandita. Se siente blandita, pero no del todo. Siento que todavía le hace falta unos 20 a 25 minutos más. Así que voy a dejar a que siga hirviendo. Son las 12 y 31. Así que ya nuestra lengua de vaca está muy bien blandita. Ya nuevamente la estuve intentando con un tenedor. Y justo le hacían falta esos 20 minutos más para que estuviera bien blandita. Ya la voy a estar retirando del fuego. Y como se pueden dar cuenta, la lengua de vaca aquí ha cocinado por aproximadamente una hora y 20 minutos más o menos. La verdad es que están bastante bien. Recuerden que si la llevan en olla a presión, pues la lengua de vaca se va a ablandar mucho más rápidamente. Pero aquí en la cacerola, este es el tiempo de cocción aproximadamente. Así que nada, estaré apagando el fuego. Y voy a dejar a que la lengua de vaca, pues se enfríe un poquitico. Porque recuerden que ya está blandita, pero tenemos que limpiarla. Estaré colocando la cacerola con la lengua de vaca aquí en la tabla de picar. Y lo que voy a hacer es que voy a retirar la lengua de vaca de la cacerola. La estaré colocando aquí en la tabla de picar para que la lengua de vaca se fríe más rápido. Y yo poderla limpiar. Porque recuerden que tenemos todavía que retirarle la piel. Como se pueden dar cuenta, aquí hay una lengua de vaca que ya yo he picado. Esta era la otra lengua de vaca que yo le estuve hablando. Que le estuve preparando de otra manera. Ya luego se lo estaré mostrando en el canal. Y ya sé que muchos de ustedes se estarán preguntando. ¿Ha ablandado muy bien la lengua de vaca? Sí, ha ablandado perfectamente bien. Como se pueden dar cuenta a la hora que la estoy cortando con el cuchillo. El cuchillo le pasa fácilmente. Esto quiere dejar dicho que la lengua de vaca ha cocido muy bien. Esta yo la voy a estar preparando guisada. También la he preparado frita. Por aquí arriba le estaré dejando el link. Por si le interesa ir a ver la receta completa. Y nada, yo voy a dejar esta información hasta aquí. Creo que les he dicho todo. Igualmente cualquier duda o pregunta que tengan. Déjenme aquí abajo en los comentarios. Y yo les estaré respondiendo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!